Buenos días, soy Pérez de RockCut otra vez y estamos hoy en San Quintín de Mediona. Queremos montar un circuito para mañana organizar una competición de RockRacer, también interna de RockCut, y nos queda mucho trabajo por delante mientras yo estoy grabando esto. Están mis compañeros currando. Así se marca un circuito. Bueno, pues ya lo veis, ya tenemos el circuito acabado. Hoy ya es domingo y ya es domingo de carreras. Así que no me enrollo más, os dejo los vídeos de la carrera y a ver qué os parece. ¡No! ¡Ah! ¡Ya! ¡Oh! 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 ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.